hola amigos de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de ahora vamos a ir a buscar unos unos palitos que los vamos a ocupar para hacer un cerco así que espero que me acompañen y estén allí pues viéndome así que vamos a ir con varios muchachos así que les voy a grabar cuando ya vayamos cuando ya estemos cortando los palos pero si vea cierta parte sí así que acompañen los amigos vea porque pueda disfrutar usted también así que acompañen bien aquí vamos con los trabajadores del flaco a ver mucha dián hola y mira igual a igual a la historia de pepito va la que le dice que que tiene una mujer pelona no han escuchado usted que le dice que tiene una mujer pelona le dice ah le dice ah no le dice tiene mi mujer le tiene un pelo le dice ah le dice es bien bonito el pelo no es pelona le dijo solo un pelo tiene le dice le dice aquí vamos ya por la notificación que está al otro lado de la quebrada en el mailín aquí vamos ya por la notificación que está al otro lado de la quebrada en el mailín ah 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 bien aquí vamos con el mixtar esos perros ya te han sacado Kuzu con esos perros está bueno miren que que montón de palitos hay amigos de mí mira por todas partes va a haber así de poquito palo estos son nuevos que van para arriba vean los nuevos que van para arriba y crecen así como es hay bastante por todos lados hay palitos vean amigos y amigas este ya tenemos varios vean ya hay varios quiero ir a acercar la maicillera que tengo allá que también la voy a enseñar vean cómo está ya porque se me quieren meter la vaca ya está así muy débil vean pero ya tengo otros también buscan jalando pales también hay por ahí pasan cables de luz miren pero no nos tocamos porque los pueden agarrar la luz y cuidado niño está bebiendo agua amigos permiten por aquí vean por aquí los muchachos quedan haciendo esto conmigo y vean de qué va a perder la naturaleza no porque hay bastantes árboles qué te pasó ahí estaba don puca no quieren participar en algún volado y así quiero hacer un canal así quiero conseguir unos tres cuadros más para poderlo hacer grande no quieren participar ustedes hay unos que me agarran así me entiendo como descuidado vos a ver que yo me voy a por 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 me acuerdo en una cueva que suco en una cueva eso puedo ver plano eso no veí un hoyo ahí me sumino ahí está la víctima hermano acción agua ya ya lo lepita ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a agarrarlo de ahí, miren. Está fuerte el río, vean cómo se hace. Ahí es como la película masacre de Texas. Vamos a agarrarlo. ¡Dale! ¿No te gustan los brijoles? No, es bueno. Vean que es bueno. Mira, este palo se tira como dos costos, porque están secos, si no. Ahí está así. Acá tenso. Ya, Emil. Está muy grande, hay que medirlo como es. Vamos a estar llevando a los demás. Peso de más. Tráelos para acá. Ya. Ya. Aquí es el macete. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cuál es? Ya está. Ya está. Quedamos buscando la salida ahí. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Así es como hacemos billetillo aquí en El Salvador. No sé, hay ahí adecuado más, Fran. Anda frío este mojo. ¿Y este que no está bueno? ¿Cuál? Pues sí, pero como nunca la viste. Y todas las latas. Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarnos. No se les olvide dejarme esa manito arriba. Suscribirse, comentarlo, ¿verdad? Y también compartirlo. Así que hasta aquí hemos llegado. Más adelante les voy a estar tirando videitos de los mismos. Así que muchísimas gracias, amigos. Que Dios los bendiga.